Te han metido en la cabeza que esto solo sirve para mejorar el músculo y que esto solo sirve para mejorar tu piel, que esto solo sirve para perder grasa y que esto es ejercicio. Y si por una vez pensamos de forma un poquito más amplia, ¿puede ser el ejercicio de fuerza un agente cosmético? ¿Un potente activo anti-aging? ¿Por qué razón es la mejor intervención anti-edad que existe? Es contraer tus músculos contra resistencia. Hoy te traigo nueva y fresca evidencia que demuestra cómo entrenar fuerza es de las mejores intervenciones disponibles para mejorar la calidad y características de tu piel. Para ello analizaremos este estudio reciente. El hecho de que el ejercicio nos ayude a envejecer bien no es nada nuevo, pero hasta ahora la evidencia se ha centrado en el ejercicio aeróbico. Ya sabes, correr, nadar, ciclismo... Poca o ninguna evidencia se ha planteado que el entrenamiento de la fuerza pudiera obtener resultados similares o superiores. Y es algo que sorprende, ya que cada vez más investigadores plantean al músculo como principal órgano anti-edad. Entonces, ¿cómo no va a ser útil la intervención que más mejora el músculo? Entrenar fuerza. Fíjate bien, el objetivo principal del estudio fue comparar los efectos del entrenamiento aeróbico y del entrenamiento de fuerza en el envejecimiento de la piel. ¿Y qué se hizo? Pues se hizo un ensayo aleatorizado de 16 semanas en 61 mujeres japonesas sedentarias y de edad media. Como puedes ver en la imagen, se les dividió en dos grupos, entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico. Entrenaron dos veces por semana con supervisión del entrenador, algo importante porque no tenían experiencia previa. Antes y después se les sacó sangre, se evaluaron las características de su piel, su forma física y además de algunos otros factores que midieron en la sangre. Total, que se fijaron en esas tres cosas, piel, sangre y forma física. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron los siguientes, muy interesantes. Encontraron un incremento del grosor de la dermis en el grupo de entrenamiento de fuerza. Ambas intervenciones, eso sí, mejoraron significativamente la elasticidad de la piel y la estructura de la dermis, pero el ejercicio de fuerza mejoró además el grosor de la dermis. Dirás, ¿qué importancia tiene esto del grosor? Bien, esto tiene importancia porque tanto la elasticidad como el grosor dérmico son características de una piel joven que se van perdiendo con los años. Sí, la piel se afina, la dermis se afina con la edad. Y dirás, ¿y por qué o cómo ocurrió esto? ¿Qué cambió exactamente el entrenamiento de la fuerza? Pues lo que se vio en el estudio es un fortalecimiento de la matriz extracelular de la dermis. Además, los fibroblastos de las participantes expresaron más proteínas y componentes de esa matriz extracelular. Los fibroblastos, si recuerdas, son las células que generan el colágeno. Y dirás, ¿qué es esto de la matriz extracelular? Bien, debes saber que la piel envejece por una conjunción de factores extrínsecos, como puede ser la radiación ultravioleta y la polución ambiental, e intrínsecos, como cambios propios hormonales o aumento de citoquinas proinflamatorias. Pues bien, estos factores, en su conjunto, deterioran la matriz extracelular de la dermis, que es, podemos decir, ese armazón estructural que permite que la piel esté tersa, joven y funcional. Es también lo que aporta grosor a la dermis, por eso la intervención mejoró el grosor también. Y parece que ese aumento de grosor se debe, entre otras cosas, a una mayor expresión de biglicano, una proteína de la dermis. Y Borja, a mí me gusta correr o nadar. ¿El ejercicio aeróbico no consiguió nada? Claro que consiguió. Si te gusta el ejercicio aeróbico, sigue haciéndolo. Este estudio demostró cómo el ejercicio aeróbico libera más interleuquina 15, que a su vez estimula la formación de nuevas mitocondrias en la piel. Más mitocondrias equivale a células más sanas y más resilientes. Interleuquina 15 actúa así en forma de exerquina. Y te recuerdo lo que es esto de exerquina un poco más adelante. También se encontraron mejoras compartidas en los dos grupos, como el aumento de la elasticidad de la piel. Y no, no es un estudio muy grande ni tampoco es perfecto, pero es muy interesante. Además, está en sintonía con evidencia previa. De hecho, si miramos estudios previos, en ratones, se demostró cómo el ejercicio aeróbico mejora la cantidad de colágeno en la dermis, la génesis de nuevas mitocondrias y la cantidad de interleuquina 15, que es precisamente esta exerquina que hemos medido en el estudio inicial. Muchas veces lo que hay que interpretar no son los estudios aislados, sino el grueso de la evidencia, hacia dónde apuntan la mayoría de estudios, porque sabes que siempre hay estudios que apuntan hacia un sitio y hacia el otro. Pero también teníamos evidencia epidemiológica en humanos que asocia en el largo plazo el ejercicio con mejorías en la hidratación de la piel y en la función de barrera. Esto es especialmente cierto para el ejercicio de alta intensidad. Y ya sabemos las limitaciones, que son muchas, de la evidencia observacional, pero es un dato más. Y todo esto no te sorprenderá cuando comprendas el siguiente apartado, en el que te explico en menos de dos minutos cómo tus músculos son los grandes promotores de un envejecimiento exitoso. El músculo es el órgano pro longevidad más claro que existe. ¿Por qué? Primero, produce mioquinas de salud, que se llaman, sí, lo sabes, exerquinas, las exerquinas son citoquinas producidas por el músculo esquelético cuando éste se ejercita, es decir, hay contracción y relajación. Estas exerquinas actúan como mediadores entre el ejercicio y la salud. Una de ellas, la hemos mencionado, es la interleuquina 15, pero hay decenas y muchas ni las conocemos. Segundo, más calidad muscular equivale a qué? A más funcionalidad. Y además, a más funcionalidad hasta más tarde. ¿De qué sirve ser longevo sin funcionalidad? De nada. ¿Y el órgano de hacer cosas cuál es? Bueno, se requieren realmente dos, el sistema nervioso y el músculo. Si mantienes un cerebro y un músculo en forma, tienes la parte biológica de un buen envejecimiento más o menos asegurada. Después están las partes psicológicas, las sociales, las culturales, las familiares, las económicas, si dan para otro vídeo. Tercero, más resiliencia ante la enfermedad y menor riesgo de morir. Lo primero que hay que conseguir para ser longevos, ¿qué es? Pues es no morirse. Y esto se consigue o bien no enfermando o bien recuperándote de un proceso patológico. En ambos casos, el ser fuerte te puede ayudar. Recuerda, más fuerza, menor riesgo de morir por cualquier causa. Y de esto tenemos evidencia inamovible. Metabolismo optimizado. El músculo esquelético, en términos absolutos, es el principal consumidor de glucosa y ácidos grasos en tu cuerpo. Es imposible tener un metabolismo estable y saludable durante toda una vida larga sin una buena función muscular. Seguimos, mejor función inmunológica. El músculo esquelético es un almacén de aminoácidos que el sistema inmunológico puede utilizar en tiempos de necesidad, como cuando hay que dar respuesta a una infección. Si tienes un buen músculo, tu sistema inmunológico podrá montar una ofensiva efectiva cuando se requiera y así defenderte. Y no hablamos solo de infección, recuerda que el sistema inmunológico también te defiende, entre otras cosas, del cáncer. Huesos más fuertes. El músculo y el hueso están conectados mediante un proceso llamado mecanotransducción. Las fuerzas generadas por el músculo durante el ejercicio estimulan el crecimiento óseo y mantienen la densidad mineral ósea. Es la razón por la cual el entrenamiento de fuerza, sin la necesidad de que haya impactos, aumenta esa densidad mineral ósea. Esto es crucial para prevenir la osteoporosis y minimizar el riesgo de fracturas en la vejez. Como conclusiones, el entrenamiento de fuerza genera adaptaciones específicas en tu piel, como el aumento del grosor dérmico, que se va perdiendo con los años. Si quieres tener una piel reluciente, tersa y joven pasados los 50, no te queda otra que hacerte amigo o amiga de las bandas elásticas, pesas rusas, mancuernas, barras o ejercicios de calistenia. Y si quieres no perderte ninguna novedad en salud, te recomiendo suscribirte a nuestra lista de correo totalmente gratuita aquí. Ahora sí, un fuerte abrazo, gracias por tu atención, gracias por estar pendiente de todos los vídeos de corazón. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.